con eventos artísticos, con barcas en vivo, juegos y, por supuesto, la gastronomía. Estamos trabajando conjuntamente con la municipalidad, como les decía, también para el reciclado de todo lo que genere el evento, conjunto giro, para tomar conciencia y hacer más intentable también el evento. Porque no sé directamente un evento de fiesta, pero que también tengamos conciencia de ir conservando el mundo también. El programa, bueno, lo tienen ahí en el banner de la banda, está mezclado, va a ser banda de rock, cumbia, cuarteto y fortaleza. Los juegos van a ser, se están terminando de armar, concursos, por supuesto, con premios. También estamos trabajando con el conductor designado. Queremos tener también la responsabilidad de todo el que conjura y tenga que manejar, podamos terminar el evento en paz y sin ningún tipo de inconveniente. Como siempre decimos, la venta también está actualizada cuando es menor de 18 años. Así que, bueno, eso es un poco lo que en general es lo que es el principal.